Salmo primero, fruto seguro de la palabra divina. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni pone el pie en el camino de los pecadores, ni entre los burladores toma asiento. Mas tiene su deleite en la ley del Señor, y en ella medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a ríos de agua, que a su tiempo dará fruto y cuyas hojas no se marchitan. Todo cuanto hiciere prosperará. No así los malvados, no así. Ellos son como paja que el viento desparrama. Por eso en el juicio no estarán en pie los malvados, ni los pecadores en la reunión de los justos. Porque el camino de los justos lo cuida Yahvé. Y el camino de los malvados tiene mal fin. Sea para mayor gloria de Dios. Música ¡Gracias!